Son 4 mil, pero como vimos las cifras son 120 mil el campo que tenemos de acción. Yo creo que socialmente debemos de ir caminando al deber ser y que la gente que tenga más posibilidad pues sí inicie su trámite y de manera paulatina poder cumplir con la meta.